¡Que viva Tampico, Tamaulipa! Son tus campiñas petroleras un primor Miles de obreros hay, encuentran protección Con las riquezas que tienes enrededor Eres orgullo de todita la nación ¡Que viva Tampico! ¡Que viva Tampico! Pequeñas, bonitas, preciosas, pura Tamaulipa Mata Redonda, Chinampa y Amatlanco, Sacamiste, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar Siendo un conjunto de gran excentritud Todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierra de Veracruz Pues desde Tuxpan hasta Panucó también Miles de antorchas petroleras dan su luz Como en un sueño por medio de esta rima Al gran Tampico lo voy a dibujar desde Altamira El águila y Cecilia hasta Árbol Grande, La Unión y Miramar Adiós la aduana con el muell y la estación Y vieja fuente del antiguo Tamesí Adiós la milpa de ese barrio de La Unión Donde las horas me pasaba tan feliz Adiós colonia del águila y la barra Plaza Alegre Y parque nacional donde las horas felices me pasé De bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Y deAN La Unión y Miramar Gracias.